Mucha actividad en el Museo Made in Spain, ubicado en la antigua fábrica GAL de Alcalá de Henares en Madrid. Tras la reciente apertura después del descanso estival con 40 nuevas incorporaciones, ahora además nos sorprenden con la primera exposición monográfica dedicada a los modelos de la marca Puch que se fabricaron en nuestro país. Un motivo más para acercarse a visitar este museo de la motocicleta española y conocer otras habilidades que ofrece la ciudad de Alcalá de Henares, reviviendo recuerdos de épocas pasadas. El acuerdo Puchabello se materializó con la comercialización de esta Tribble Borrasca que utilizaba la parte de ciclo de un MW Augusta Piles 50, con un motor con refrigeración poder esforzado, cambio de tres velocidades, de ahí su nombre de Tribble, con mando al puño izquierdo, igual que la alambreta y vespa de la época, y pedales practicables integrados en el propio motor que servían también para su puesta en marcha. Dos años más tarde, el motor de tres velocidades evoluciona utilizando una palanca de cambios por el lado izquierdo del cárter y pedal de arranque, aunque siguen manteniendo la refrigeración por el esforzado. Los obligados pedales se montan de forma independiente junto al eje del basculante, disponiendo de una segunda cadena para transmitir el movimiento a la rueda. También estrena un depósito cuadrado en chapa estampada y un nuevo bastidor, aunque todavía sin la curvatura característica y en la doble cuna de las Puch. Y llegó el boom con la minicross. Compartía muchos componentes con la Dakota, que apareció poco después, como el famoso depósito cascahuevos, el ritmo de la carabela en cuya apertura inferior se guardaban las herramientas, aligerándose el bastidor sin algunos refuerzos para hacerlo más ligero, con pedales en el basculante, cuadrabarros elevados, metálicos, y un motor procedente de hostia al que se le añadía cilindro culata-pistón, encendido motoclap y carburador arbeo del orto. El escape, como los exclamers de la época, discurría por el lateral derecho. En el año 1975, la Real Federación Motociclista Española organiza un campeonato de cross de 1975 que animaría a las marcas a crear futuros modelos para el público en esta cilindrada tan desatendida. Tan solo había algunos modelos de Vultac, Montesa y Vespa. La mayoría de las marcas participaban con ciclomotores con aceleridad aumentada, pero Putsch aprovechó para utilizar un nuevo motor a un seco de 75 cm³ con caja de cambio de 6 velocidades que, como ocurría en la Minicross, se le montaba en grupo termodinámico, encendido y carburador de fabricación española. Comenzaba la leyenda Cobra, aunque solo al alcance de ciertos proyectos oficiales y semioficiales. Este tipo de motor automático, con depósito tipo moto basado en el X30, pero impulsado por un nuevo motor automático con transmisión de 2 velocidades para acercarse más a las transmisiones por variador, no tuvo éxito en nuestro mercado, pero mira por dónde se lo hizo en el mercado norteamericano, donde incluso aparecían películas y series de televisión. Por primera vez Putsch, escenas de alta de la acción en lugar de las de radios. Gijón se escena exportando un modelo de motocross de 50 cm³ sin alumbrado, denominado Puff, que emplea un motor austriaco que rinde casi 6 caballos de potencia. Ese mismo modelo sirve del punto de partida para producir la Dakota, que ya escenaba el bastidor de doble cuna con doblez intermedio y el motor austriaco de gran aleatillado con carburador integrado y encendido Vos, por platinos que integra la bobina de alta tensión en el Start-Tor. Debido a su gran potencia y ausencia de pedales, la Dakota se debe conducir con el carnet A1, aunque sea de 50. Es difícil sustituir un modelo de superventas como la minicross, pero Putsch hizo el cambio de una forma suave, ya que, como puede ver en el porta-faros, su denominación original era minicross condor, aunque fue bien aceptada y la siguiente serie es prescindible del minicross. Excepto el motor, que solo extraña un cilindro con diferente aleteado, aunque interiormente era el mismo, todo era nuevo con esta primera condor. Bastidor con triangulación tubular en el filtro, depósito a joroba tipo jumbo, envolverte de guardabarros elevados, caballete central, asiento redondeado, dos sales retrasados laterales y unos pedales que servían de estriberas para un hipotético pasajero, aunque estaba prohibido. Tercer paso evolutivo en la historia de la minicross, con una estética muy inspirada en el modelo de enduro, de los que recoge la forma de los guardabarros, protección inferior del motor, placa portafaros y escape de bufán de elevado. El asiento de gran mullido se desmonta por unas palomillas a ambos lados para acceder a la caja del filtro y por primera vez se estrena una horquilla hidrálica firmada por Vettor con fuelle de goma protegiendo las barras. También se estrena una decoración con franjas troceadas en color rojo que se aplicará a otros modelos. Si bien la versión 2 de la Condor pasó sin pena ni gloria al no aportar demasiados cambios respecto de la primera, esta Condor 3 ha escrito un salto de gigante con una corrotería de asientos completamente nuevos, portafaros con farro cuadrado, protectores de manos en el manillar, freno de disco delantero y monomotivador trasero. Llegó a ser ciclomotor del año por la revista Motociclismo, pero la absorción de Puch por Piaggio en 1987 hizo que se entregara al ganador del concurso una unidad idéntica con denominación Suzuki Condor 3, ya que Piaggio permitió a Suzuki seguir utilizando las mecánicas Puch hasta acabar con el stock. Si la primera Mini Cross fue un éxito, no te puedes imaginar lo que se puso esta Mini Cross Super con ese diseño tan estilizado en el que se continuaban a la perfección las líneas del depósito con el asiento y estrenando un nuevo cilindro más voluminoso de laterado vertical que se ponía muy contento simplemente cambiando el corporador por otro más grande, cosas que hacíamos antiguamente sin pensarlo. Se estrenaban nuevos frenos cónicos, escapa lateral muy recogido y neumático y atrial. La Mini Cross Casca Huevos se seguía produciendo como alternativa económica. Al pasar Puch a menos de Piaggio, la fábrica merleña Moto Vespa dejaba de producir la tilera GR2 y se ocupaba de seguir la evolución de la Condor bajo marca Puch. El bastidor doble cuna y motor son los mismos que utilizaban en Gijón, pero se vestía con una carrocería muy al estilo rally africano que en realidad se adaptaba del modelo de la 50 rally italiano. Estaba muy elaborado pero no consiguió el éxito que se esperaba. El poco éxito que tuvo la Condor Trail obligó a Moto Vespa a crear una Puch más económica con aspecto de enduro que denominó TZX. Básicamente, era la misma con mismo depósito y asiento, pero con un portafaros en el lugar del carnaval africano, portabultos más sencillos y diferentes tapas laterales. Tampoco funcionó y se abandonó la marca Puch en España volviendo a hielera, aunque para el mercado extranjero hubo una última Puch Made in Spain, la Puch I3, que no era sin un Bespin F9E con arranque eléctrico y engrasas separado con marca Puch. Para impulsar las ventas de los modelos de ciclomotores automáticos en Puch a Belló se les ocurrió reducir el diámetro de la rueda de la X30 hasta las 12 pulgadas, consiguiendo una altura de asiento más contenida y una imagen muy chic que caló enseguida. El resto de los componentes es el mismo de la X30 estrenado y un nuevo color verde oliva. Puch se había ganado al público juvenil masculino, pero también quería llegar al femenino, donde nominaban los modelos automáticos como el Vespino y Varian. De nuevo recurre a las mecánicas ortíacas con componentes españoles. La transmisión de este motor con cilindro horizontal y la automática monomarcha solo en braga científico con inferioridad de condiciones frente a lo del variador. El diseño era muy adelantado para la época con el dispositivo abrazado por una moldura agujereada. El acuerdo Puch con Suzuki se materializa en Gijón con el escótero de ovario 75 que se exportó a toda Europa en 50 y 75 cm cúbicos con marcas Puch, Puch Suzuki o Suzuki. Este scooter era una evolución del japonés Sob 50 con una mayor envergadura para adaptarse a la ergonomía europea. El motor de 50 lo producía bajo licencia la italiana Garelli mientras que el de 75 llegaba de Japón. Fue el primer scooter con carrocería plástica. La versión española prescindía del engrase separado y del start automático La versión de 50 con pedales se hizo esperar y llegó bajo la marca Suzuki. El fichaje de Felipe Millet alias Pity antiguo piloto de Montesa como diseñador de Puch fue todo un acierto. Pity venía de Mototrans donde diseñó entre otros modelos la Ducati 500 de Esmo y se estrenó en Puch dando los últimos toques a la Micro STT trabajando en remoto en su estudio de Masnow. Pero donde se lucidó de verdad fue con el diseño de la Monza el ciclomotor deportivo de carretera que enamoraba a todos los chavales de 14 años. Estrena un nuevo bastidor con triangulación tubular en la caja del filtro. Forma Ducati en depósito asiento y colín. Cúmula con cadenado instrumentación con cuentavueltas y velocímetro horquilla autodálica llantas de aleación con disco delantero y un motor de la Mini Cross TT con escape por ajo cromado. Hubo muchas versiones que se adaptaban por equipamiento a todos los bolsillos. Los primeros ciclomotores de carretera revolucionaron en uno solo la borrasca que estrenan muchos conceptos que optaría el año siguiente la Mini Cross Super como el motor con el laterado vertical más voluminoso y el depósito que se continuaba con el asiento eliminando el termino escalón de la famosa casca huevos. En la imagen se muestra la borrasca 2 con depósito de chapa e instrumentación por doble reloj aunque el del cuentavueltas se tenía que añadir como accesorio. La versión de carretera de la Cobra la 6C no era muy graciosa ya que tan solo suponía adoptar neumáticos de asfalto sobre la base de la MC75 pero con la llegada de la Monza el año anterior se aprovechó para compartir su carrocería en el bastidor Cobra. Para darle su propia personalidad la Cobra Sport contaba con una decoración exclusiva de gráficos azules sobre fondo gris plata. Para las ruedas se empleaba en una aleación que compartía con la Montesa Crono 75-125 resultando chocante que en el tren delantero se utilizara un freno de tambor en lugar del disco más potente que empleaba su hermana pequeña La Monza. Por fin los chavales de 16 y 17 años con el Carneta 1 pueden disfrutar de una todoterreno de 75 tras las pruebas de los prototipos en los campeonatos de motocross. La primera Cobra 75 comparte con la Minicross Super el depósito de filada de vidrio y el asiento con el motor de seco de 6 velocidades es panelizado con relaciones de cambio más abiertas a la que se le montaba un escape cromado bajo el motor más apropiado de la moto de carretera. También contaba con ruedas de tacos de 21 y 18 pulgadas y guardabarros elevados de plástico. Primero homenaje de Gijón al piloto que le aportó más títulos. Básicamente se parte de la réplica Coronil de motocross en color amarillo con motor potenciado y cambio esterrado al que se le ha añadido un escape bufanda que se cruza por encima del cilindro desde el lado izquierdo al derecho para acabar en el silenciador. La moto incorpora un portafaros con una gran óptica redonda caballete central asidera trasera y amortiguadores con doble muelle y botella de gas adosada. la temporada de 1981 del campeonato nacional de enduro de 75 Jordi Montjonel desarrolló un modelo de cobra completamente nuevo que optaba a una suspensión trasera cantilever y con la que consiguió el título aquel año. Ese prototipo dio origen al año siguiente a la cobra M82 con la M de Montjonel que se sirvió en tres versiones la estándar para el gran público la C de Cross con motor potenciado y cambio cerrado y la TT con ese mismo motor pero homologado con luces para vías públicas. Estas dos últimas versiones montaban suspensiones de mayor recorrido y bastidor con la misma geometría pero tratado de cromo muelle y veno. Las primeras 60 tonidades de la estándar estaban acabadas con bastidor negro y gráfico blanco verde. Las siguientes unificaban con la C y la TT el bastidor naranja y gráfico blanco naranja. La M82 se despedía de la categoría 1 de 75 a lo grande con todo lo que un chaval de 16 o 17 años podía soñar. Frenó disco delantero y refrigeración líquida en tilíndio y culata con radiador adosado al lado derecho del doble cuna aunque sin contar con bomba de agua mecánica como si llevaron las motos oficiales. El resto de los componentes colores y gráficos no cambiaba sino el portafaros con un faro más estrecho. Como en las primeras series este M82 es suficiente de dimensiones estándar TT y cross. en esa elección de moto oficial Manuel Coronil tuvo que conformarse con el modelo empleado durante la temporada y aplicar eso de más vale malo conocido que bueno por conocer. Coronil consiguió ser primero en las dos mangas de la última prueba y arrebatar el título de campeón final a su compañero Tello la decoración en verde manzana dio pie a la moto carreras cliente que se vendió el año siguiente y que llevaría su nombre. Pensando en los jóvenes pilotos que buscan una moto competitiva para correr motocross de 75 con muchas posibilidades de éxito Pulse ofrece esta carrera a su cliente que conserva la geometría del modelo de serie aunque con esfuerzos y suspensiones mejoradas. Llama la atención el depósito compuesto por dos balbas ambos lados del tubo superior y recubiertas por una moldura de fibra de vidrio con el fin de estrechar la zona de apoyo de las rodillas y dar una libertad de movimientos al piloto. Su capacidad era muy reducida pero suficiente para cubrir una manga. La última prueba del Cambrato tiene de motocross 75 en la temporada 78 la monopoliza Puch con los dos primeros puestos. Para esa ocasión termina un prototipo que es tener un nuevo chasis doble cuna atornillado a la pipa de la dirección junto con refuerzos también atornillados con basculante curvado en banana que ofrece a sus dos proyectos oficiales. Mario Tello que va primero en la clasificación provisional es el primero a elegir y se decanta por la novedad pero aunque el motor llega muy preparado de Austria el bastidor con trato grave de abajo roza en las curvas y le impide ganar la última prueba y conseguir el título. Lógicamente se desechó ese prototipo. El piloto oficial de Puch Quijón Juan Bravo participa en el Campeonato Nacional de Motocross con una M82T evolucionada con un cilindro y culata refrigerados por agua con un bomba mecánica. y con la que consigue el título de campeón de España. El prototipo estrena un nuevo escape basculante reforzado y urquilla vetor de magnesio. La decoración de franja roja troceadas que estrenan en el 79 la Mini Cross Tate la emplea Jordi Monjonel en su segunda temporada como piloto oficial Puch y con la que se convierte en campeón de España super en 75 centímetros cúbicos. La moto comparte muchos elementos con el modelo de Cross empleando el depósito de chapa de mayor capacidad que emplean algunas Mini Cross Tate portafaros AMC amortiguadores de gas horquilla vetor de magnesio y un escape muy elaborado. En Gijón quieren participar en todas las modalidades del motociclismo y eso incluye las carreras de velocidad. Para ello se desarrollaron tres unidades con trasis tubular y componentes de competición impulsadas lógicamente por un motor de Cobra 75 de motocross con cambio cerrado. La unidad que mostramos en el vídeo pertenece al equipo sevilleno de Eduardo Castro que fue además el que consiguió más éxitos. Se trata de una preparación muy elaborada dirigida por Francisco González Pajuelo de la Universidad Politécnica de Valencia en cuyo proyecto participó la misma Puch Austria aportando un motor con admisión por rueda rotativa cuya posición del carburador por el lado izquierdo obligaba a descentrar el motor hacia el lado contrario en el bastidor monocasco de Alminio este invento fue creado por Pepe Gil un mecánico que trabajaba en el concesionario Puch de Murcia sobre el bastidor M82 se montaba un motor que unía dos motores por el cigüeñal en línea consiguiendo una cilindrada de 150 centímetros cúbicos y estimándose una potencia de 40 caballos incluso incluso que unía los motores refrigerados por agua en la práctica el chasis de M82 se quedaba pequeño para tanta caballería el triunfo de Harry Evers en el campeonato mundial de motocross en la cilindrada 250 según una Puch de Austria aportó vidilla a la venta de los modelos camperos de Puch a Belló una de las características de la motocampeona es que contaba con doble admisión con sus correspondientes carburadores válvula rotativa y la falda de pistón esto animó a la fábrica de Gijón a realizar un prototipo con ambos sistemas sobre el motor Cobra 75 que se estrenó en la prueba de Alcobender del campeonato junior de motocross de 1976 el prototipo no se llevó a la serie las Puch oficiales de todoterreno o enduro estaban representadas por los pilotos Pepila y Pepe López era la misma combinación antes mencionada para la versión de cruz blanco pero con alumbrado con ella en la temporada 1985 Pepe López fue subcampeón de España y consiguió la medida de oro en los 6 días de la isla de Zardeña la colaboración de Suzuki con Puch permitió con el modelo de competición emplear en el bastidor de la Suzuki RM80 al que se le adaptaba una versión muy evolucionada del motor Cobra de Agua en 80 centímetros cúbicos preparado por Austria esta versión para cross fue retocado por Santiago Blanco en manos de su piloto Enrique Moro las creaciones de Santiago Blanco iban un paso por delante de los modelos de serie de Puch y con la Cobra M82 en el mercado la Cobra Blanco dio el salto a la X3S Agua que recurrió al bastidor clásico de la versión de cross con un basculante dotado de monoamortiguador por guiletas sistema Blanfer y un horquillavector de magnesio la carrocería seguía siendo de fibra de vidrio el motor estrenaba una culota refrigerada por agua con sistema termofusión sin bomba manteniendo el cilindro original convenientemente potenciado el radiador se situaba en una posición longitudinal con dos altines negros que canalizaban el aire de marcha para la última serie X4S en versión TT Blanco recurrió al bastidor de la M82 manteniendo depósitos y asientos de serie pero en color blanco la suspensión trasera Blanfer de las últimas series X3S se adapta al nuevo bastidor como también el motor con culata de agua con sistema termofusión pero con radiador por el lado izquierdo del bastidor al año siguiente Blanco estaría en conjunto teniendo el culata refrigerado por agua con bomba mecánica por el lado derecho del motor en el pueblo de los molinos en la seda maleña del Guadarrama surge un preparador que comercializaba sus creaciones sobre los modelos cobra de serie Santiago Fernández que adoptó el apellido blanco de su mujer su fama se disparó a raíz de los éxitos conseguidos por sus pilotos en el triangular de motocross que organizaba la revista motociclismo la transformación la transformación que se aplicaba a los modelos de serie para Enduro y Cross X3S afecta los refuerzos del bastidor un cantilever trasero con amortiguador desarrollado por el ñaño depósito de fría de vidrio transformado con una jorba superior placas laterales con dorsales retrasados guardabarros portafaros AMC y caballete central en la versión Enduro el motor también era objeto de una profunda preparación en la que intermedia un escape elevado de fabricación artesanal por el ivo Martín de laopolítica el mundo calabarros